Bueno y por cierto los costarricenses se muestran optimistas tras la elección de Carlos Alvarado como presidente de ese país centroamericano pero tienen opiniones divididas sobre una reforma fiscal en el gobierno de Carlos Alvarado en un entorno en el cual los expertos señalan que uno de los retos del próximo presidente de Costa Rica será controlar el crecimiento del gasto público. El periodista Armando Gómez nos tiene los detalles desde el centro de la capital costarricense de San José. Adelante Armando. Efectivamente Gustavo nos encontramos en el centro de San José donde le quisimos consultar a los costarricenses su opinión del presidente electo Carlos Alvarado y esto fue lo que nos dijeron. De acuerdo al plan de gobierno, que lo pude leer, considero que tiene fundamentos y tiene un programa muy bien estructurado creo que abarca en él los principales problemas que el gobierno actual no ha logrado solventar considero que hay que darle una oportunidad a una persona joven de 38 años, tiene una formación y un currículum muy extenso su pareja también es una mujer preparada, tiene ideas frescas, puede dar un soporte considero que independientemente el papel que ha jugado el PAC en este gobierno ha tenido sus deficiencias. Carlos Alvarado viene a refrescar, como dice él, hay que dejar de lado al PAC y ser una unión país, unir los diferentes partidos para ver si se logra avanzar. La verdad es que uno espera que él trate de cumplir la cabalidad, lo que ha quedado pendiente en algún momento en el país en este caso las personas que decidieron votar por Carlos Alvarado o los que decidimos votar por Carlos Alvarado lo que queremos es un gobierno de cambio, un gobierno a pesar de que sea del mismo partido que está actualmente sí lo que queremos es que él cumpla, que logre satisfacer las necesidades de nosotros como costarricenses. Realmente pienso que si la mayoría votó por él es porque es la persona que está mejor preparada y esperando que tenga buenos resultados al final de su gobierno. Siento que sí, que el país no se equivocó en el sentido de que dale continuidad a un gobierno apenas estuvo cuatro años, entonces siento que está bien darle la oportunidad ya dentro de ocho años el ciudadano ve que efectivamente ya no funcionó, entonces sí que opten por otro cambio de gobierno. Interesante Gustavo, las opiniones muy favorables a favor de Carlos Alvarado, el próximo presidente en Costa Rica. Sin embargo, los costarricenses tienen opiniones divididas en torno a la creación de nuevos impuestos, algo que podría ser una realidad en el gobierno de Carlos Alvarado porque es un tema que todavía se transmita en la asamblea legislativa actual y que podría quedar pendiente para el próximo gobierno o para la próxima legislatura en el Congreso costarricense. Pero veamos qué fue lo que nos dijeron los costarricenses sobre este tema. Sí, pues si es para que tengamos una mejor opción, que tengamos un mejor país, mejores carreteras, mejor infraestructura, pues sí. Es un tema que siempre está al candente siempre, que es un tema de impuestos. Costa Rica es un país muy caro, muy caro para vestir, muy caro para comer, muy caro para estudiar y si en eso nos van a subir más impuestos, entonces todavía va a ser más caro todavía. Obviamente es un tema que preocupa, pero es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar todos los días. No, señor. Considero que el gasto público es lo que está trayendo a que Costa Rica tenga este déficit. Entonces se debe hacer también como una reestructuración del gasto público, de los empleados públicos, se deben de minimizar gastos. Entonces no creo justo ni considero que sea el país y los tícolos que debamos pagar más para solventar ese gasto actual. Gustavo y amigos televidentes, en esta misma línea le consultamos a un experto en economía los retos económicos que tiene el gobierno de Carlos Alvarado y esto fue lo que nos dijo. Definitivamente tiene que entrar a controlar el crecimiento del gasto, que es lo que puede hacer él sin, digamos, una reforma legal. Si el presupuesto le permite crecer el gasto en 8 o 9 puntos porcentuales, que diga, no, vamos a hacer que el gasto crezca en 3 o 4 puntos porcentuales. Incluso podría decir, vamos a decir, vamos a hacer que el gasto no crezca, que el gasto sea igual al año anterior. No va a tener las agallas ni el poder político para hacerlo, pero sí podría decir, ok, vamos a limitar el crecimiento del gasto para que entonces, por lo menos, si el gasto crece por debajo del producto nacional o por debajo del PIB, empieza a diluirse como proporción del PIB, que es una parte de cómo llegar a disminuir el déficit al 3% de aquí al final de este gobierno que va a empezar. Y bueno, después de la escogencia de Carlos Alvarado como el próximo presidente de Costa Rica y de los 57 diputados que integrarán la Asamblea Legislativa, ¿qué sigue dentro del proceso electoral costarricense? Lo conocemos de manos de los voceros del Tribunal Supremo de Elecciones. Es un acto formal que el tribunal realizará en el auditorio institucional el 13 de abril, es la fecha que los magistrados han dispuesto al efecto, y a ella acudirán el presidente electo de la República con sus dos vicepresidentes, se les entregarán a ellos las credenciales primero, acto seguido en un evento similar, se entregará la credencial a cada una de las personas que fueron electas para integrar la Asamblea Legislativa del periodo 2018 a 2022. Se pasará una actividad de capacitación para los diputados electos, actividad de capacitación que está a cargo del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, que es el Tribunal Supremo de Elecciones en su función pedagógica, y tendremos un evento de dos horas con los diputados electos sobre cuestiones relativas al ejercicio de la función legislativa en lo que tiene que ver con la función electoral. Para ir despidiendo este contacto informativo, Gustavo, le contamos a los amigos televidentes que el cambio de Asamblea Legislativa o la nueva Asamblea Legislativa entrará en funciones a partir del 1 de mayo, y en el caso del presidente, asumirá sus labores en la máxima magistratura de Costa Rica a partir del 8 de mayo. Gustavo, vuelvo con usted, que tiene más información en el estudio principal.